Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Perú Show. La famosa Blanca de Chocuito, Melissa Club, contó cómo es actualmente la relación que tiene Jefferson Farfán con Jesús Barco, su austral pareja de Melissa, anticipándose a un futuro encuentro deportivo en la Liga 1. Como ya casi todos nos enteramos, la foquita regresó a Alianza Lima, ya confirmado este martes y recontra confirmado por la afirmación de su expareja, Melissa Club. Pero aparte de confirmar que la foca regresa a Alianza, la chalaca habló sobre el futuro encuentro que tendrá su actual pareja con su expareja, cada uno con sus respectivos equipos de la Liga 1. Incluso Nicola Porchela le entró la duda de qué pasaría si se encuentran los dos en la cancha, a lo cual Melissa afirmó que no pasaría nada, ya que los dos se llevan bien incluso fuera del campo. Van a ser rivales en la cancha, porque por fuera se llevan muy bien, dijo Melissa Club en boca de todos. Pero ahora, otra pregunta es ¿A qué equipo irá a la chalaca? ¡Nunca lo sabremos! Bueno, obviamente al de su actor pareja, ya que sus hijos irán al de su padre. Bueno, ¿qué opinas de lo que comentó Melissa y al regreso de Farfán a Alianza Lima? Haznos saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!